Bueno, nos encontramos en la oficina de empleo, como siempre es un gusto venir a visitarlas y bueno, por ahí, Liria, antes que nada, buenos días y conocer novedades. Muy buenos días, gracias Fernando por darnos la posibilidad de poder dar a conocer las actividades que estamos realizando. La oficina de empleo no ha dejado de trabajar, en el mes de enero hemos estado trabajando puertas cerradas pero siempre pensando en poder dar siempre este valor agregado, ¿no? Haciendo en cuenta que es oficina de empleo, una empleadora tan sensible. Seguimos trabajando con los programas de la Nación, el programa de entrenamiento para el trabajo. Los jóvenes de 18 a 24 años que no han finalizado sus estudios secundarios pueden acercarse a la oficina y les estamos ofreciendo este programa. Por supuesto, hablamos de los jóvenes, pero también invitamos a las empresas, ¿sí? Que las empresas pueden adherirse para recibir a estos jóvenes con programas entre, el periodo es entre 4 y 6 meses. También estamos trabajando con el programa Promover, Promover Igualdad de Oportunidad de Trabajo para las personas con discapacidad. Eso es un logro hermoso. Estamos trabajando en conjunto. El año pasado nos hiciste nota respecto a María Elena Mogollano, la habíamos hecho también con Tiramela. Y hemos logrado que ya dos empresas, una de ellas la Radio Cooperativa Cotrama, por un lado, y la empresa 8A SRL, haya adherido a este programa. En el caso de la Radio Cotrama, la Radio Cooperativa, se encuentra trabajando un joven con discapacidad y en 8 SRL, 5 jóvenes por el lapso de 6 meses. O sea, una experiencia, incluso hemos hecho la semana pasada acá con Gabriela, con María Elena, la evaluación de su primer mes de trabajo. Y hay una conformidad mutua, tanto de la empresa como de los jóvenes. Así que estamos más que satisfechos. Y algo más que en estos días estamos tratando de convocar es al curso de Introducción al Trabajo. El curso de Introducción al Trabajo también tiene que ver con estos jóvenes entre 18 y 24 años que estén también en esta situación de no haber terminado secundario, pueden realizar este curso. Así que los estamos invitando a que vengan a anotarse. ¿Sí? Repito, entre 18 y 24 años, sin estudios secundarios completos. Y cuando se complete, se haga concreto esto del curso, ellos van a recibir un incentivo de 3.600 pesos mensuales. O sea que es una buena posibilidad, porque en este curso de Introducción al Trabajo le brindan las herramientas justamente para saber cómo ir. Incluso no es solamente cómo salir a buscar un trabajo, sino cómo realizar su propio proyecto de vida, ¿no? Para saber realmente qué es lo que quieren hacer. Entonces esto está muy, pero muy bueno. Así que por eso esperamos en estos días que se acerquen estos jóvenes. Y también trabajamos, sí, con el núcleo emprendedor, que yo sé hacer lo de la Gaby, que es la encargada, y que también tiene cosas para decirle. Y seguramente me preguntará sobre la recepción del currículum, ¿sí? De todas aquellas personas que quieren acercar su currículum en la oficina, puede hacerlo. Y en función de la demanda que haya de las empresas, los vamos a contactar. Por supuesto, ojalá que haya demanda de trabajo. Siempre hay más la oferta que lo demanda. Pero bueno, esperemos que poder dar respuesta también por ese lado. Bien, por ahí lo que decía Lili y Gaby con respecto a la posibilidad concreta de lo que, bueno, habías mencionado vos que se iba a dar en el balneario, en otra costanera, la posibilidad de que los emprendedores estén ahí. Bueno, eso también ya está en marcha. Exacto. Ya comenzamos con una pequeña práctica de lo que sería, a ver si el emprendedor les es útil, si el espacio ese es útil para ellos, si se sienten cómodos, si la venta cómo va. O sea, es como para hacer una mínima introducción y ver cómo se sienten en el margen del río. O sea, si es posible, años venideros ya formaron con estanes y todo bien armado. Siempre con la meta fijada, además de darle la posibilidad a esa ventana, darle la posibilidad de que se capaciten, sí, sobre todo en emprendedurismo, que sabemos que dentro de los 150 emprendedores que se han llegado a la oficina de empleo, han hablado personalmente de a uno conmigo, he tratado de asesorarlo en lo que se ha estudiado, en lo que se ha hecho durante el año anterior y este año, porque nos hemos capacitado muchísimo para ayudarlos. O sea, se está tratando de que ellos también se capaciten de poder ayudarlos en este transitar difícil que por ahí se nos da a nosotros los emprendedores. ¿Algo más, Lili, que quieran, por ahí que haya quedado como novedad? Digo, bueno, por ahí por lo que se está realizando y lo que se espera, ¿no? Indudablemente debe haber muchas proyecciones, debe haber muchas cosas que se esperan que, bueno, habrá que esperar que lleguen. Seguramente, seguramente. Nos gustaría mucho, así como hay programas desde la Nación y desde la provincia, en este momento en la provincia no es tan vigente, lo que es, por ejemplo, el PPP, ese tipo de programas, y que poder llegar a concretar programas propios, programas municipales, donde tanto el municipio como las empresas puedan hacer un aporte monetario para que jóvenes que están en esta situación de desocupación o en su primer empleo puedan llegar a hacer un programa. Esos son proyectos, como así también desde el lado de emprendedurismo, podemos poder generar emprendimientos de distinto tipo. Tenemos gente que nos habla de, por ejemplo, por qué generar huertas orgánicas y, bueno, acá Gabriela ha contactado gente también que tiene interés en ese tipo de emprendimientos, que obviamente lo estaríamos trabajando junto con la Secretaría de Ambiente. Algo que sí quiero aclarar, que la Oficina de Empleo siempre está en contacto con las demás secretarías, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante de ayudarnos entre todos para poder dar respuesta a la gente, porque en realidad nosotros, todas las secretarías del municipio, estamos para eso, ¿no? Para dar respuesta a la gente desde el lugar que nos toca ocupar. Nosotros acá en la Oficina de Empleo, por supuesto que por ahí la gente, cuando llegan en el tema de la recepción de currículum, están necesitando trabajo y por ahí no es fácil, ¿no es cierto? Pero en lo posible tratar también de que esa persona que trae el currículum, también preguntarle, ¿no te gustaría iniciar un emprendimiento? Llega el currículum acá y también Gabriela por ahí escucha y dice, ¿por qué no, si has desarrollado en algún momento un oficio, poder empezar a desarrollar ese propio emprendimiento? No pensar solamente que vamos a trabajar en relación de dependencia, sino que podemos tener nuestro propio, ser los dueños de nuestro emprendimiento, ¿no? Y ese es el programa PEI, el programa de empleo independiente, que ojalá que se siga agilizando, porque es importante, si querés que Gabriela te recuerde un poquito lo que es el programa PEI, porque, bueno, estamos esperando noticias, pero no nos podemos dar todavía. Bueno, sí, sí, ahí está, nos dejó con el super. El PEI, o sea, es un programa en donde se le da una capacitación sobre gestión empresarial durante tres meses y después se le da un monto al emprendedor para que invierta en su emprendimiento de 63.900. Hay nueve chicos que ya están haciendo el curso, ya lo terminaron. Hasta ahora tenemos dos personas aprobadas totalmente con proyectos presentados que van a cobrar la próxima semana, dos más aparte de las chicas que anteriormente habían sido parte de esto. Así que estamos esperando noticias de empezar. Se presentaron 50 proyectos entre diciembre y enero, así que esperamos con mucho, mucha, mucha fuerza de que se nos dé esto de volver a empezar ya a dar los cursos y las capacitaciones. Desde la oficina de empleo se decidió tomar las capacitaciones desde Córdoba para que sea mayor la cantidad de emprendedores beneficiados. Porque si las daban de allá las capacitaciones, iban a ser nada más que 10 personas las que entraron por curso. Tomé el atrevimiento, me capacité y ahora estoy yo capacitada para darle esa capacitación a los emprendedores, a 30 emprendedores. Entonces va a ser mayor la cantidad de gente beneficiada por este proyecto. Bueno, como siempre digo, gracias, ¿no? Gracias por la atención de ustedes y saben que el medio está para cuando ustedes lo necesiten. No, gracias a vos por tu atención, por llegarte a la oficina, por darnos la posibilidad de informar a la gente de lo que está pasando dentro de la oficina de empleo.